Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente, Quality Prince y Jim Mons buscan la punta. Cerca al grupo se aprecia a Kacen. Luego, ganando terreno por el centro de la pista, se aprecia a Impacto. Han ingresado al poste de los últimos 600 con Jim Mons dominando. Jim Mons ha quedado en la punta en el segundo lugar, Quality Prince. En el tercer puesto, muy cerca, Kacen. Más atrás ha quedado Mariner Officer. Llegaron al poste de los últimos 300 y es Jim Mons el que marcha en la delantera. Jim Mons llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Mariner Officer. En el tercer puesto, Quality Prince. Último 150 y es Jim Mons el que marcha en la punta. Jim Mons llevando tres cuerpos de ventaja. Mariner Officer en el segundo lugar. Último 100, Jim Mons adelante. Jim Mons cuerpo y medio de ventaja. Y ganó Jim Mons. Segundo en línea Mariner Officer. Junto con Damong Light. Más atrás finaliza en una misma línea. Night Problem. Junto. Con Impacto. Gana la sexta carrera del programa el número 8 Jim Mons con Carlos Trujillo.